¡Represión! ¡Represión! Represión policial, represión judicial Todo esto es una norma, el sistema no funciona ¡Represión en los talegos, represión en las calles! Todo esto está permitido, todo esto está controlado ¡Represión! ¡No! ¡Represión en la nación, represión en la ciudad! ¡No se imponen sus putas normas, el sistema no funciona! ¡Represión en los talegos, represión en Oredeta! ¿Quién habría echado las leyes? ¿Quién sería ese cabrón? ¡Represión! ¡No! ¡Represión! 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 Represión, 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 represión ¡Sos cabrón! ¡Represión! ¡No! ¡Represión! ¡Que no! ¡Represión!